En SECOM, luchamos día a día contra el comercio ilícito de cigarrillos por el bien de todos los dominicanos. Bellavista, Dajabón. Sesfront decomisa 305.000 unidades de cigarrillos ilegales. Zona fronteriza, Dajabón. Sesfront detiene embarcación con un contrabando millonario de cigarrillos ilegales. Capotillo, Dajabón. Miembros del Sesfront decomisan 200.000 unidades de cigarrillos ilegales. Tú puedes sumarte a la lucha contra el contrabando. Evitando comprar mercadería que financia el crimen y desfinancia al Estado. Cuando compras cigarrillos ilegales, te están vendiendo un problema. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Y SECOM.